Cotización del servicio Al trabajar de forma independiente como reparador de televisores, debes saber qué aspectos tomar en cuenta para cotizar tu trabajo. Para realizar una cotización, considera tus gastos fijos, tus gastos variables, las ganancias esperadas. Los gastos fijos están presentes independientemente del número de clientes que tengas. En este rubro, considera el costo de renta del local en donde proporcionarás el servicio, el transporte, si debes recoger el aparato en el domicilio del cliente o proporcionar servicio a domicilio, servicios como el teléfono, internet, electricidad y agua, instrumentos y herramientas, mantenimiento y depreciación de este equipamiento, el salario de ayudantes, si los necesitas, los honorarios de contador y auxiliar administrativo, si los necesitas. Los gastos variables dependerán de la cantidad de clientes, así como el tipo específico de reparación que vas a realizar. En este rubro incluye consumibles en reparaciones, componentes electrónicos, tarjetas electrónicas, tornillos, alambre y cables. Para la cotización, considera el costo mensual de tu negocio. Calcula, para un periodo de un mes, cada uno de los gastos fijos y súmalos. Saca un estimado del rendimiento de los consumibles para obtener la frecuencia con que debes adquirirlos. Obtén, para un periodo de un mes, el gasto en dichos consumibles. Suma el gasto fijo mensual y el gasto en consumibles mensual. Adiciona el monto bruto que esperas de ganancia mensual. Para calcular el costo por tu servicio a cada cliente, divide el total entre el número de días que elaborarás al mes. Divide el costo diario entre el número de clientes esperados al día. Esto te dará el costo del servicio. Suma, al costo del servicio, el de componentes, tarjetas electrónicas y otros materiales que requieras para una reparación específica. Agrega un margen de alrededor de 20%, ya que en ocasiones tendrás que absorber costos extra que no habrás contemplado en la cotización. Por ejemplo, una reparación compleja que podría dañar el equipo. Un diagnóstico errado del problema del equipo. Imprevistos en tus instalaciones. Si cargas una tarifa por diagnosticar el equipo, incluye un margen menor, ya que debes garantizar que el equipo fue diagnosticado correctamente. Ten en cuenta los precios de tu competencia, así como la cantidad de servicio que ofrecen, de manera que tus clientes estén satisfechos con tus tarifas.